¡Ahhh! ¡Eva! ¡Voy a ir a rescatarte! ¡Ahhh! ¡Eva, tranquila! ¡Te salvaré! ¡Chus, chus, chus! ¡Miren! ¡Tengo manos mágicas! ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡La, la, 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 la! ¡Aplaude! ¡Niños, vamos! ¡Salten en el trampolín! ¡Trampolín! ¡Guau! ¡Un trampolín! ¡Genial! ¡Papi! ¿Dónde están las pelotas? ¡Solo tengo una! ¡Ya sé! ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡Escucha la música y aplaude! ¡Aplaude! ¡Escucha la música y aplaude! ¡Aaah! ¡Magia! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Olivia! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Niña, ña! ¡Lo siento! ¡No tengo más juguetes para ti! ¡Ah! ¡Tengo una brillante idea! ¡Aplaude! 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 ¡Escucha la música y aplaude! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Aplaude! 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 ¡Escucha la música y aplaude! ¡Ah! ¡Ay! ¡No corre el agua! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aplaude! 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 ¡Lala, lala, lala, la! ¡Niña, ña! ¡Guau! ¡Niña, ña! ¡Lala, lala, lala, la! ¡Y aplaude! ¡Vamos, Eva! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota! ¡Tengo una idea! Aplaudé, aplaudé. Escuché la música y aplaudé. ¡Guau! ¡Aplaudé! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota! ¡Muy aburrido jugar con solo una pelota!